Hoy vamos a hacer el lineart del boceto que empezamos en Tweet para la suscripción de coloreo en Ko-fi. El lineart es una de las partes en las que más me entretengo, y es que hay líneas que puedo hacer un montón de veces, hasta que me convence. Como este diseño lo hacíamos en directo, cuando tengo dudas os pregunto, y así me ayudáis a escoger entre las posibles soluciones. Porque sí, soy una indecisa a la que todo le gusta. Al final cambiamos la posición de algunos elementos para que se vean otros más, como el mechón. Siempre estoy pintando con líneas de colores, eso quiere decir que estoy ajustando y haciendo arreglos sobre las capas anteriores. ¡Ay, las botas! Siempre hay algo que se me atraviesa, ¡cómo no! Y aquí no iba a ser menos. Así que vamos a darle unas vueltecitas a las botas. Botas que al principio iban a ser tacones, pero por petición popular se convirtieron en botines. Ya quisiera yo que a la primera me salieran las cosas, pero puedo estar repitiendo los lineart y haciendo modificaciones hasta que me guste. Llega otra de las partes que más me gusta, que es colorear. De esta manera también me sirve para comprobar que todo está en su lugar. Para esta chiva hemos optado por una paleta otoñal. Y por último recordarte que si te gusta este dibujo podrás conseguirlo con tu suscripción al Coloring Club este mes y posteriormente en la tienda.